El joven Diego Velázquez era un gran pintor, realizaba cada imagen con gran precisión y le propusieron para hacer un cuadro al rey, cuando el rey dio el resultado premio suficiente. El de la corte le nombraron pintor oficial y a todos los importantes llegó a dibujar, pero de sus cuadros el monarca se aburrió y le dijo que aprendiera a buscar otra visión. Velázquez, el mundo tiene mil puntos de vista, si sabes mirar, Velázquez, nos enseñó que hay otra perspectiva, si te pones en su lugar, si sabes mirar, Velázquez, tu obra maestra fueron las meninas y al fondo su mar está. Velázquez lo entendió y le pidió al rey Que posara para él por una última vez Y mientras pintaba el cuadro nunca le mostró Lo que todos admiraban y nadie contó Cuando estuvo terminado sorprendió al rey Era el mundo retratado tal como él lo ve Su figura parecía al fondo en un rincón Felipe IV en su pecho una cruz pintó Concediendo a Velázquez su más grande galardón Velázquez, el mundo tiene mil puntos de vista Si sabes mirar Velázquez, nos enseñó que hay otra perspectiva Si te pones en su lugar Oj, 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 oj xidr, oj, 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 oj si sabes mirar Velázquez, con la maestra fueron las meninas Y al fondo su majestad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!